Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declararon que responderán de forma recíproca a las sanciones por el caso Navalny. Además, el canciller señaló que Moscú podría suspender el diálogo con Occidente si no hay respeto mutuo. Con aquellas personas que son responsables de la política exterior en Occidente y no entienden la necesidad de la conversación basada en un respeto mutuo, quizás debamos dejar de mantener contacto con ellos por un tiempo, sobre todo porque Ursula von der Leyen dice que con las actuales autoridades rusas no se llega a una cooperación geopolítica. Así será si ellos lo quieren. Esta semana, Sergei Lavrov también fue entrevistado por varios medios rusos. Puntualizó que Estados Unidos especula con el tema del control de armas. Señaló que Washington debe trasladar sus misiles nucleares fuera de Europa antes de tratar de lograr un acuerdo con Moscú sobre la limitación de este tipo de armamento. Además, abordó el tema de los enfrentamientos bélicos en Nagorno-Karabaj. Subrayó que el mecanismo de verificación del alto al fuego debe ser establecido para sostener la tregua. En cuanto a la situación sobre el terreno, Armenia y Azerbaiyán acordaron un nuevo cesa al fuego humanitario que entró en vigor este domingo. Sin embargo, las partes ya denuncian varias infracciones y se acusan mutuamente por ello.